Saludos cordiales seguidores de mi canal, Greco, Romano, History, Total War, bienvenidos. Estamos aquí con alguien que no amerita presentación, Andoni de Pero eso es otra historia, y también de Agujeros de Guión. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andoni? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que estés bien. Hayamos pensado esto para el primero de junio, pero no se pudo. Sí, la he estado muy liada últimamente, pero bueno, ahora tengo un huequito, así que vamos allá. Perfecto, perfecto. A mí me hacía mucha ilusión traerte al canal, porque precisamente prácticamente todo el mundo de los que me sigue te conoce. Eres un canal de referencia en el mundo de la historia, y bueno, aquí yo suelo traer historiadores, como te dije, hacer entrevistas, hacer charlas, y bueno, vamos un poco en ese sentido. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo empezó a gustarte la historia? Pues no me acuerdo mucho, pero yo creo que fue en el colegio, en la época del colegio, y tampoco sé muy bien el motivo. Yo sé que en su época tuve buenos profesores de historia, que me hicieron ver el tema con curiosidad y con pasión y demás, y bueno, yo siempre he sido muy curioso, siempre me ha gustado saber qué había detrás de, yo qué sé, monumentos de mi ciudad, o qué historia había detrás de esto. Y luego también, pues, jueguecitos. Los jueguecitos de cuando uno es pequeño y juega el Age of Empires, o, a ver, yo tampoco he jugado mucho, pero sí que en su día me gustaba mucho. También, bueno, los Assassin's Creed más adelante. Pero creo que hubo uno, en especial, que fue el de Indiana Jones, El destino de la Atlántida, que me flipó y me hizo querer investigar mucho sobre todo lo que era el mito de la Atlántida, sobre historia griega, y luego también, a partir de ahí, yo hice una especie de novelilla. A ver, tenía 15, 14, 15 años, y escribí una novelilla con la Atlántida, con mitos, luego metiendo, pues, cosas de historia, cosas también del mundo del misterio, porque también en aquella época me gustaba mucho ese tema. ¿Has seguido a Iker Jiménez? Sí, sí. A tope. De hecho, le mandé una copia de mi último libro a Iker, que es de ciudades perdidas, pero vista desde un punto de vista un poco racional. Es decir, vale, estas ciudades perdidas tienen cosas misteriosas, pero vamos a ver si es verdad o no, si fueron aliens o es otra cosa. Bueno, lógicamente no han sido aliens, pero a mí me parecen muy divertidos esos temas, esos temas del misterio y tal. Uy, como que se... Me parecen divertidos, siempre sabíamos serios y racionales, pero bueno. Sí, no, se había freseado momentáneamente, pero bueno, ya volvió. Sí, son temas bastante curiosos y al público general a veces tienden a ser como el abreboca, y ya luego comienzan a leer historia una vez que han comenzado por temas así de este estilo. ¿Y tú, personalmente, qué piensas? ¿Existió la Atlántida? ¿Dónde crees que está o cómo lo es? Pues creo que detrás de los mitos siempre hay algo verdadero que con el tiempo se sobredimensiona o se exagera mucho. Y yo creo que pudo haber una Atlántida, es decir, una especie de pueblo no que tengan naves espaciales ni nada de eso, sino, por ejemplo, pues igual, los tartésicos estaban avanzados o una combinación entre tartésicos, cenicios y tal, tenían ahí una especie de enclave muy importante que... que rique o lo que sea y poco a poco esas historias se fueron recogiendo o incluso podrían haber sido los minoicos sin ningún problema. Entiendo. Y que, bueno, que esa civilización, pues, con el paso del tiempo, pues, la fueron exagerando, dijeron, pues, esto era la leche. En aquellos tiempos vivíamos mejor, que se dice mucho. Idealizando el pasado. Incluso en el pasado también se idealizaba su propio pasado. Pues puede ser alguna cosa así. Sí, hace una vez. De todas formas, no se sabe, es imposible saber. Sí, de momento es imposible, hasta que se descubra algo. Hablaba con un historiador una vez acerca de eso, que decía que en aquella época, en Roma, en el primer siglo I, igualmente decían, oh, mira qué tiempos, qué horror, antes las cosas eran mejor. La gente se escandalizaba. ¿Y tienes un periodo de la historia preferido? Pues, es que cada vez que investigo sobre uno, cada vez me gusta más todo. Entonces, ahora mismo te diría que la edad moderna es lo que menos me apasiona. Pero justo ahora en el canal estoy entrando a la edad moderna y va a pasar lo que yo creo que va a pasar, que va a ser que me voy a encandilar bastante más de ello. Pero, por ejemplo, creo que mi periodo histórico favorito son, por un lado, Historia Antigua, más concretamente la historia clásico grecorromana, y luego Siglo XX, que me parece interesante, sobre todo para comprender por qué pasan las cosas que pasan ahora, los conflictos actuales y demás. Claro. O sea, vas a ir haciendo descubrimiento a medida que vas creando contenido en tu canal. Sí, la verdad es que yo cada vez que hablo de un tema sé muy poquito de ese tema realmente. Es decir, no... Hombre, lo básico lo sé, pero entro un poco como un explorador explorando la jungla, a ver qué se encuentra por aquí y qué peligros hay y qué sorpresas me dé para este periodo histórico. Esa sensación es entretenida porque es parte de lo que hacían la gente en el mundo antiguo, ¿sabes? Que se lanzaron a la conquista del nuevo mundo sin saber si se iban a caer por un vacío y descubrieron tantas cosas. Entonces, Carlos... Me da un poco de miedo acabar el canal, o sea, de resumir toda la historia, porque ya no me quedarán misterios de la historia por resolver. Hombre, sí, todavía queda muchísimo, pero... Tiene una visión hiper-mega-global de todo y no quiero que pierda ese misticismo que tanto me ha gustado de la historia. A veces, no saber engancha más que el saber. Sí. ¿Te imaginas en qué año crees que llegues y digas ya, este es el último video de toda la historia de la humanidad? ¿En qué año acabaré? Pues no lo sé. Yo había pensado en acabar con el 11S. O sea, ya a la entrada del siglo XXI, pero yo creo que los últimos 20 años dan para mucho. Igual acabar con la crisis del COVID o cada año hacer un resumen de lo que ha sido el año. No lo sé, no lo sé. Aún queda mucho. Claro, ahí falta bastante. Bueno, justamente te iba a preguntar acerca de eso, que yo vi unos videos largos que tienes donde respondes preguntas de la gente y tenemos un problema, ¿no? Con el tema de la historia, de los periodos, edad antigua, edad media, contemporánea, edad de ahora mismito. ¿Cómo lo ves eso? El tema de separar la historia en periodos. Sí. Y del fin de la historia, como dicen algunos. Yo lo veo necesario. Porque, a ver, es verdad que la edad media justo, justo, justo no acaba con el descubrimiento de América ni justo con la caída de Constantinopla, en plan, oh, de repente ya estamos en esta fecha, cambiamos de edad o de época. No, pero es una convención que más o menos podemos tener en cuenta según unos aspectos objetivos, unos cambios de tendencia y demás que a veces funcionan, a veces no funcionan. Por ejemplo, en Europa, esto de edad antigua, edad moderna tal, pues funciona más o menos bien. Pero no es aplicable a otras partes del mundo, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, en China hay varias edad medias. Prácticamente cada vez que se iba a una dinastía se comenzaba una edad media. Lo de China es bastante cacao, pero sí que ellos sí que lo periodizan, joder, no me salen las palabras, periodizan todo en base a las dinastías. Sí, así es. ¿Y cuál sería un top 3 o un top 5 de series difíciles de hacer? Yo sé que por ahí está la India, Rusia quizás. Difíciles. Pues el Sacro Imperio fue complicada un poco. Esta última de Italia medieval también ha sido bastante complicada porque básicamente era un trozo de tierra que se la estaban repartiendo todo el resto de Europa. India sí que fue complicada sobre todo por la documentación porque es complicado encontrar mucha información sobre estas culturas que había. Y además son un lío. Son muchísimas culturas lo que había en la India antes de la Edad Media. Bueno, antes de la Edad Media me refiero a partir de cuando llegan los sultanatos y todo esto. Y fue complicado porque tampoco hay... ¿Cómo se dice? Hay muchas que no se está seguro de qué hubo allí en esa época. También la cultura. La cultura india es complicada. Es difícil de comprender porque es algo tan... Es un universo. Sí, es un universo en sí mismo. Es decir, yo con el tema de... Porque, a ver, para meterte en la cultura india tienes que comprender primero cómo es su mitología, cómo es el hinduismo. Bueno, aparte del budismo que en otras épocas de la India estuvo súper arraigado. Pero, joder, el hinduismo es muy complicado de entender el tema de los dioses. Que al final no es que haya 40.000 dioses, sino que todo forma parte de uno que tienen diferentes como avatares. Ostras. Y luego comprender toda la historia. Es decir, tienes el... ¿Cómo se llama el libro este? El Ramayana y el largo. Mahabharata. El Mahabharata. Pues el Mahabharata es larguísimo. Y los puranas. ¿El cuál? Los puranas. Los puranas. Tienes... Tienes un montón de... Los Vedas. Es que tienes mogollón de... Que leer. Y que intentar comprender. Y no son especialmente fáciles para entenderlos. Claro. Y también porque la India no tuvo, digamos, entre comillas, grandes transformaciones. Sino que hace 3.000 años antes de Cristo la India era más o menos parecida, entre comillas, a como es ahora. O sea, un montón de dioses. Los relatos estos míticos se estaban haciendo justamente en ese momento. O sea, no tuvieron ellos, por ejemplo, una especie de... Un cristianismo, por ejemplo, que hiciera como una especie de borrón y cuenta nueva y después un renacimiento. O sea, no siguen esa misma lógica. Es algo totalmente... Guau. O sea, aquí era al contrario. Aquí cada reinito pequeño de la India tenía sus propias costumbres y poco a poco se fueron confluyendo y ya te digo, un lío, un quebradero de cabeza muy serio. Y un subcontinente. Es así. Quiero que hagamos una especie de listilla, entre comillas, de civilizaciones que más te gustan, una especie de top, ¿no? Podríamos comenzar por civilizaciones antiguas, mundo antiguo. ¿Cuáles son las que más te llaman la atención? Bueno, siempre me ha gustado mucho la historia de Roma. Me parece muy interesante. La griega también. Y el antiguo Egipto. Bueno, es que de lo que es historia antigua me flipa todo. Y Mesopotamia... Todo tiene bastante interés. Bueno, estás escribiendo un libro ahora de mitología egipcia. Griega, perdón. De mitología griega. Entonces, se nota que seguramente estás ahí también haciendo descubrimientos, ¿no? Respecto a reinos medievales, ¿cuál es el que más te cautiva? Pues, mira, reinos medievales era... La Edad Media era una época que tampoco me apasionaba mucho, pero cuando ya me metí en serio a esto, le he cogido bastante cariño. Porque también... Había muchos mitos que yo me creía que resulta que no eran ciertos. Que no se bañaban. Eso de que no se bañaban, de que eran todos unos guajos, de que... Sí, sí. Que no tenían tecnología, que todo era... Dogma Cristiano por un tubo, todo era una neblina oscura llena de enfermedades y que lanzaban charcos de mierda desde las ventanas. Tenemos una imagen muy joligodiense de la Edad Media. Y, bueno, yo me alegro de que poco a poco he ido quitándome eso de la cabeza. Y respecto a tu pregunta, pues la verdad es que me lo he pasado bien con todas. Me ha gustado mucho el Imperio Bizantino, bueno, que al final es una continuación del Imperio Romano. Me ha gustado mucho la historia de España medieval, que la conocía, pero no tenía toda la información bien asentada y me ha gustado mucho investigar sobre los orígenes de determinados... de, por ejemplo, las lenguas que hay en España, que hay un montón. Francia también tiene una Edad Media interesante, el tema de las cruzadas. Bueno, y el Sacro Imperio Romano Germánico también es intenso, es intensillo. Y te ayuda a comprender un poquito más cómo se forman los países de la actual Europa. Claro. ¿Has visto esa pelea que hay entre los que son Thean Bizantinos o Thean Imperio Romano de Oriente y Thean Sacro Imperio Romano Germánico? No. Que se hacen tremendos, se hacen guerras medievales en The Chat, por el cosa. ¿Quién va ganando? No se sabe. Yo, la verdad, siempre paso un poco de la Edad Media, pero la verdad es que cuando he tratado temas de la Edad Media en mi canal, he empezado por tu canal. O sea, he visto tus videos y tomo notas y después voy y investigo más de lo que ha estado. O sea, ha estado presente en mi proceso investigativo. Está bien. Sí. Cuéntame, a propósito de que has visto, bueno, que ya estás haciendo lo de Italia, tanto Italia medieval como estás pasando a Italia moderna, ¿qué educado, qué estado, qué ciudad italiana de esa época, medieval, renacentista, te llama más la atención, bien sea por su arquitectura, su arte, sus personajes? Sin duda Florencia, la verdad es que, y Venecia, Venecia también mola mucho, pero Florencia, ahí empezó el renacimiento y la verdad es que me parece una joyita de ciudad. ¿Has estado en ellas? No, no he estado en ninguna, pero espero ir algún día. Me imagino que hay ganas ahora después de haber hecho esa serie tan genial. La verdad es que yo creo que visitar una ciudad sabiendo toda su historia más o menos, aunque no sea detallada, pero sabiendo identificar, vale, esto es no sé qué, esto es no sé cuál, yo creo que viene muy bien. ¿Crees que te perderías en esas ciudades italianas? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que he mirado tantos mapas de esas ciudades que ya sé más o menos por dónde, ya sabría orientarme en plan, por ejemplo, en Venecia ya sabría decir, vale, el puente riario está por aquí, entonces, si sigo hacia el este me encuentro con el arsenal, si sigo para el oeste me encuentro con la catedral no sé qué, más o menos en mi imagen mental en Florencia también, más o menos por el centro está el puente de este de las casas, al sur está el palacio Piti, al norte está el palacio Vecchio, entonces ya más o menos podría orientarme, pero claro, estate ahí y viajes de entre las casas. Es que esas son las ventajas de conocer la historia, que puedes conocer un lugar sin haber estado y además tienen un significado más profundo aquellos lugares precisamente. Escuché también que por ahí viendo tus videos y siguiéndote que te gustaba mucho el periodo de los Diadocos, ¿tienes algún diadoco, el periodo de los Diadocos, los sucesores de Alejandro? ¿Tienes alguno que sea preferido, alguno de estos reinos que te llama más la atención? No especialmente. O sea, el Egipto tolemaico me parece atractivo, el Imperio Seleucida también me gusta el exotismo que supura y ya te digo, algún día yo quiero hacer un cómic sobre este periodo. ¡Ah, qué excelente! ¿Y cómo serían los personajes? ¿Tienes una idea ahora a algo? No, la verdad es que no, pero básicamente sería una especie de Juego de Tronos, pero yo le metería toques de humor, o sea, intentaría ser fiel a la historia, pero le metería un rollo pulp interesante. Ahí tiene de eso, de hecho, hace poco estaba leyendo algo de Lissimaco y Tolomeo, que uno le dio su hija Arsinoe y el otro, ¡Ah, mira, yo también tengo una hija Arsinoe, cásate con ella! Y dice, las dos Arsinoes y da para trama, da para mucha trama. Hablando un poco de tu ciudad de Bilbao, ¿qué nos contarías de su historia? ¿Alguna cosa que te llame la atención, que te guste? Quizás algo que te haya impactado de tus primeros años, de infancia. ¿Qué nos cuentas de eso de Bilbao? Pues, mira, justo es que me estoy haciendo un poco maratón de las películas de James Bond. y resulta que es que, claro, creo que fue en el 97 o 98 cuando se estrenó la tercera de Pierce Brosnan, que es la de, esto es para agujeros de guión, porque voy a hacer un poco de agujeros de guión a las de James Bond. Bueno, el caso es que a finales de los 90, no me acuerdo qué año fue, se estrenó el mundo nunca es suficiente, creo que era, que era la tercera. ¿Y qué pasa en esa película? Pues que la escena inicial, ¿dónde tiene lugar? En Bilbao. Y claro, todos en Bilbao nos volvimos locos, en plan, vale, han robado en Bilbao. Porque, claro, ¿qué pasaba en Bilbao en aquella época? A finales de los 90. Yo nací en el 90, pues yo viví toda la transformación de Bilbao. Bilbao era una ciudad, bueno, en el norte de España, para quien no lo sepa, que era eminentemente de fábricas. Todo era fábrica. Mi abuelo trabajaba en la fábrica, en los altos hornos de Vizcaya. ¿Cómo se dice? Pues eso, industrial, muy industrial. Era uno de los mayores focos industriales de lo que era la España de la posguerra. Y en los 90 comenzó la reconversión. Y pasamos de ser una ciudad con todo fábricas, con todo con toda la industria, a ser una especie de faro del turismo. Y yo, cuando era muy pequeño, pues veía toda la ciudad en obras, con todas las aceras levantadas, la avenida del ferrocarril, que era una calle por la que tenía que pasar mucho, era una calle llamada así porque por ahí pasaba el ferrocarril. Y cuando yo era pequeño me acuerdo que siempre veía esa calle en obras, porque yo iba desde mi casa hasta el centro por esa calle y lo que estaban y lo que estaban lo que estaban haciendo era soterrar eliminar las vías porque ya esas vías no se usaban, se usaban antiguamente para las fábricas y tal y todo eso crearon pues carreteras, paseos, nuevos edificios, todo bastante moderno. Luego lo que era el puerto también eran fábricas, grúas, de hecho han dejado una grúa a la carola pues como símbolo de aquel pasado industrial de Bilbao pero básicamente todo lo que era el puerto la parte de la ría del Nervión ya es completamente diferente o sea es un paseo enorme para pasear para ir con los perros para ir en patinete es decir es algo completamente diferente a lo que había en los 90 y luego está el símbolo de este cambio que fue el Museo Guggenheim que es el que aparece en la película que bueno pues es un museo pues al estilo americano súper modernista que tiene una forma de barco pero abstracta y bueno pues es un poco el símbolo más reconocido ahora mismo de Bilbao yo creo o sea que viviste algo de la historia viviste una transformación histórica de tu ciudad sí estaba buscando justamente la carola una grúa enorme roja que levantaba barcos impresionante bien te quería preguntar acerca a propósito de lo que mencionaste antes de los Assassin's Creed que te gustan cuál sería el top 3 no juego a todos los Assassin's Creed en mi top es la trilogía de Ezio la época me gusta mucho y el Odyssey el Odyssey la Grecia clásica me maravilló la reconstrucción que hicieron eso sí el juego se vuelve muy coñazo se vuelve muy largo pero todo lo que es la reconstrucción de la ciudad además que es un mundo enorme si es que reconstruyeron prácticamente toda la Grecia antigua y me flipó me flipó muchísimo y el del antiguo Egipto el Origins ¿qué pasa? que no he jugado al de Francia que es el Unity y al de Londres el Syndicate esos no he jugado pero bueno espero jugarlos cuando llegue a la época que toque qué bueno qué bueno sí sí justamente mi favorito es ese el Odyssey lo he pasado ya tres veces no quiero salir de ahí la paso recorriendo Grecia una cosa que también te quería preguntar a propósito de esto de los diadocos y tal del mundo antiguo ¿vas a hacer algún video de tesoros perdidos como por ejemplo la tumba perdida de Alejandro Magno la tumba perdida de Cleopatra que hay teorías que hay historiadores que han dedicado su vida a buscar a escramar las arenas y obviamente otros pues es un tema que realmente me moraría hacer lo que pasa es que ahora estoy más centrado en continuar la historia que no tengo casi nada de tiempo para para otros temas que no sean avanzar porque ahora mismo tengo una necesidad imperiosa de avanzar en lo que es la historia y yo creo que cuando ya avance un poquito me pararé en temas pues más más sideways más cosas puntuales sí porque justamente dicen que en la San Marcos de Venecia podría estar la momia de Alejandro eso es algo que leí cuando investigué sobre el tema de Venecia pero no decían que era muy 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 poco probable que es un rumor bastante infundado sí que sí que dicen que está el San Marcos el evangelista de hecho es el símbolo de la ciudad y tal pero lo de Alejandro Magno parece menos mucho menos probable porque ni siquiera en aquella época se sabía dónde podía estar es que dicen que es el mismo dicen que supuestamente es San Marcos no es San Marcos sino que es Alejandro porque es un intercambio sí un relato de una momia perfumada que sacaron escondida a unos mercaderes y llegó y bueno la metieron ahí y que la iglesia no quiere que la revise el tema de las momias del mercadeo de las momias madre mía pues estaría estaría guay no sé si podrán hacer análisis de ADN o alguna cosa así pero estaría interesante saber otra pregunta que tenía por acá apuntada es acerca de canales de YouTube que sigues que te gustas o que te inspiran aunque yo sé que tú sigues y como que no estás como que siguiéndolos a diario sino que te gusta algo si te suscribes y ya la sigues no a ver yo me suscribo a muchísimos canales pero luego no los veo por falta de tiempo pero pero sí me gusta un poco de todo a ver de historia pues lógicamente sigo a mis compañeros de plataforma y luego pues también me gustan los vídeos de manualidades y de que construyen maquetas y dioramas o cosas para juegos de mesa ese tipo de de esto me relaja entiendo entiendo o sea ves YouTube para relajarte buenísimo yo por ahí vi unos que hacían unas espadas láser una máquina gigante que lanzaba gas fuego una cosa impresionante también de cocina me gusta ver es decir veo cualquier cosa que gente haciendo cosas gente haciendo cosas me entretengo excelente por ahí un YouTuber que tuve que lo entrevisté que es Mayor Sete Mayor Sete Gaming que tiene como 200 ya casi 300.000 suscriptores también de estrategia él te mencionó entre sus YouTubers favoritos sí me suena pero no no le pongo no le pongo cara es un español muy alto de 2 metros que habla de juegos de estrategia de Age of Empires Total War cosas así a ver este vamos a vamos a meternos en un tema que es complicado ¿no? es un tema en el que siempre te llegarán comentarios que tú haces una voz particular para leerlos tu opinión acerca de las leyendas negras rosas ¿y cómo ves esto? ¿será culpa de la gente que malinterpreta la historia porque sí o será culpa de políticos o intelectuales vendidos a esos políticos o un fenómeno mucho más complejo ¿cómo lo ves? un poco de todo yo creo que hay desde luego políticos interesados en en azotar la leyenda negra para ocultar sus propias carencias o problemas internos como bien podría ser el famoso AMLO o por ejemplo luego en la educación seguramente haya profesores que no les gusta la leyenda negra y otros que se lo crean todo a pies juntillas en España seguramente pase lo mismo hay profesores que que digan que en América no hubo ningún problema que todo guay y otros que todo fue un un genocidio o una destrucción tal y que hay que pedir disculpas tal cada persona es un mundo y bueno es lo que hay a ver lógicamente sí que sí que existe la leyenda negra y sí que existe la leyenda rosa la cuestión yo cuando haga los vídeos esos de historia de América pues intentaré tener el mayor cuidado posible investigar lo máximo posible a ver qué nos dicen las fuentes también las fuentes cogerlas con pinza en plan porque siempre hay gente interesada en destacar lo bueno destacar lo malo tal va a ser complicado pero voy a intentar currármelo lo máximo posible eso es un jardín es un jardín sí yo particularmente soy mucho o sea a mí me gusta la leyenda rosa ¿vale? o sea yo sé que no es tan así y no es tan acá pero me gusta más ver todo lo positivo que hizo España y bueno uno hace un vídeo o hace un comentario y buh toda la que se arma desde luego estar cabreado por algo que pasó hace 500 años en general con gente del siglo XXI eso es algo que dije en los comentarios what the fuck me parece absurdo es decir que la gente me insulte por ejemplo si hablo de la historia de México y me dice ladrón saqueador pero señor ¿qué me estás contando? una cosa muy extraña sí bueno este que otra pregunta que iba a hilado también con lo de Bilbao acerca de lugares históricos tanto de España como de Europa que quizás hayas visitado o que quieres visitar porque te suscitan te cautivan un gran interés pues de España he visitado prácticamente todo creo que hay dos o tres provincias en las que no he estado sobre todo las islas es que tengo problemas para coger aviones me pongo muy nervioso pero he tenido que coger aviones para ir a Manchester lamentablemente pero pero sí de España me he visto prácticamente todo es muy bonita hay de todo dependiendo de la comunidad te encuentras joyas de diversas épocas y y de Europa de Europa he visitado menos un poco de Francia un poco de Inglaterra en Ucrania he estado visitando además Kiev Odessa tal y y poco más a mí me gustaría ir a Italia pero en Italia nunca nunca he podido ir si vuelves a Ucrania vas a conseguir todo muy cambiado seguramente sí sí la verdad sí ¿cuánto pesa tu carpeta de archivos de los videos esos que sueles insertar estratégicamente cada vez que cuentas algo de la historia? ah los APNs sí bueno los memes estos joder pues son tengo días recopilatorios de 20 minutos cada uno que yo creo que pesará eso 40 50 gigas bastante 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 imagino que creciendo ¿no? me imagino que siempre aparecerá algo nuevo sí de vez en cuando hago nuevos recopilatorios para no repetirme qué bueno qué bueno vi también que te definías como agnóstico ¿te gustaría hacer una definición de qué es ser un agnóstico y por qué te gusta por qué te te científicas con eso? bueno yo no creo en Dios no creo en ningún poder extraterrenal pero no me cierro a nada no soy muy espiritual tampoco pero ya te digo que estoy abierto a lo que pueda haber más allá sé que en el tema cosmos en el tema este no tengo ni puta idea de nada así que bueno pues lo que tenga que ser será o sea que si Jordi igual te invita a jugar una Ouija tú vas no 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 me da mucho es que a ver también de pequeño vi muchísimas películas de terror y algunas de ellas de Ouijas y no quiero saber nada de no quiero arriesgar no quiero arriesgar o sea es una especie de agnosis pero cautelosa o sea como que como que sí puede haber yo no sé si existe Dios o no yo creo que o sea según mi limitadamente de ser humano pues entiendo que es muy raro que exista una deidad que nos haya creado y que haya estado pues manejando un poco a la humanidad y en un momento determinado creando un salvador Jesucristo para tal y que y que no haya influido en otras culturas por ejemplo porque a ver en el mundo hay miles y miles de religiones entonces para mí es algo pues que se me escapó un poco de del esto es decir por qué el cristianismo es la religión del Dios supremo y el resto de religiones no o por qué en el si los humanos somos tan importantes en el plan de Dios porque hubo millones de años en los que hubo animales anfibios dinosaurios y y hasta que llegamos nosotros pero por otro lado también digo joder es que el universo es infinito que hay más allá que quien quien creó todo eso es decir salió de la nada esas cosas pues dices ostras pues no no logro concebirlas entonces igual sí que puede haber algo pero claro quien creó a ese algo entonces es un tema de conversación del que no me gusta hablar porque como me voy a quedar igual no voy a entender nada y me voy a rayar muchísimo pues prefiero mantenerme al margen completamente claro o sea que digamos que es tan complejo el mundo tan complejo el universo en sí que te cuesta calzarlo con un solo discurso que te diga mira esta es la verdad bueno es una actitud muy muy propia de los griegos los griegos también había muchos que eran agnósticos y el pirrón y otros los escépticos y bueno justamente con el con el tema este que mencionaste dinosaurios que a mí también me encanta yo de pequeño me flipan de hecho vi la película Jurassic Park 2 en el cine y a partir de ahí estuve prácticamente toda mi infancia haciendo taxonomía de listas de especies te voy a preguntar ¿cuál es tu teropo favorito? pues yo creo que el Utahraptor o Utahraptor pues es porque fue encontrado en Utah en el estado de Utah es una especie de velociraptor pero claro el velociraptor que nos enseñan en Jurassic Park no es el verdadero es muy pequeñito mide 30 centímetros pero el Utahraptor era aún más grande que el velociraptor de las películas medía como dos metros y medio tres metros y de hecho en mi novela Drosauropolis es uno de los dinosaurios protagonistas por así decirlo bueno es inteligente también los drosaurios son muy inteligentes siempre se descubrió que se le vaciaba algo en el cráneo adentro y se veía como era el cerebro y grandes igual que el trodón ¿te costó mucho el ¿cómo se llama esto? porque bueno como eres de los 90 imagino que te habrá pasado lo mismo que a mí que yo pasé de ver dinosaurios como reptiles 100% y de repente a verlos completamente emplumados ¿te chocó mucho? ¿lo aceptaste? ¿cómo fue tu reacción ante eso? no fue tan gradual es decir ya a finales de los 90 se estaba hablando mucho del tema fue algo tan gradual que yo lo sentí bastante normal tampoco me traumatizó pero pero sí es raro era a los velociraptores emplumados porque creo que es algo que se está empezando a implementar en las películas pero antes pues era chocante los dinosaurios al final no dejan de ser reptiles pero claro que tengan plumas es transicionando a aves algo pues todavía muy muy loco ¿viste la última de Jurassic World? sí la he visto yo no he podido todavía porque aquí bueno aquí hay un tema con el pase de movilidad que tengo que tener ocho vacunas no sé cuántas yo tengo algunas no tantas no he podido ir a verla y la serie esta que era de cinco episodios también así del Cretácico y que creo que hace 66 millones de años que se estrenó ¿cuál? una serie que se estrenó hace poco que creo que se llama Planeta Dinosaurio algo así con David Atom he oído hablar he oído hablar de ella de hecho hace poco creo que es de Apple TV hace poco me suscribí a Apple TV y la tengo para ver pero no no la he visto todavía te va a gustar me han dicho que está muy bien que está muy bien además con estos temas de dinosaurios actualizado tal y que pinta muy bien sí de repente una de esas parece que los que la hicieron se fumaron algo pero y fliparon en colores pero del resto está muy buena pues la de Jurassic World la nueva también es un poco fumada porque los malos son langostas gigantes asesinas no es spoiler no es spoiler pero está muy bien a mí yo me lo pasé bien con esa película lo que pasa es que va es una película que va a un ritmo loquísimo muy rápido o sea dura dos horas y media y va todo va rapidísimo y poder cuesta centrarse en lo que pasa claro hace un tiempo yo estuve conversando con un conocido acerca del tema de los dinosaurios y de cómo por ejemplo hay niños o sea en nuestros casos somos de los 90 tal nos gustó mucho esto el saber que hubo periodos geológicos enormes saber que hubo millones de años de diferentes formas de vida quizás de alguna manera han sido como una especie de abre boca a nuestro gusto por la historia ¿cómo lo ves esto? ¿hay un hilo conductor entre estos dos gustos? pues igual sí porque ya te digo yo cuando era pequeñito mi película favorita era Parque Jurásico me encantaban los dinosaurios me sabía mogollón de nombres o sea tenía cinco años y me sabía muchísimos más nombres que vocabulario general veía Parque Jurásico una y otra vez que hacía cómics de dinosaurios y todo lo que tuviera que ver con dinosaurios me lo veía y no sé si me me influyó a la hora de estudiar historia porque yo creo que que tenía esas dos partes el tema paleontológico el tema de las eras geológicas las tenía como aparte es decir no no veía la relación bueno más allá de la relación evidente entre eras geológicas y historia pero digamos que para mí eran mundos completamente diferentes es decir quizás en aquella época no me interesara como tal la historia humana la historia de los conflictos humanos tal sino lo que eran los dinosaurios en sí y no tanto su época es decir por ejemplo a mí me gustaban los dinosaurios pero no te sabía decir qué tipo de plantas había en aquella época o tal sí bueno por lo menos para mí fue normal también en ese sentido de que me gustaban los dinosaurios aprendí a las especies trataba de ver qué especies convivieron más o menos en el mismo lugar para saber cuál se comía cuál porque después los dibujaba dibujo muy sangriento por cierto y poco más que eso pero de repente de la nada entre comillas se presenta el gusto por la historia yo creo que sí hay un hilo conductor en el sentido de que nos hace ser un poco más abiertos de mente quizás no tenemos tanta resistencia a la hora de entender la evolución o a la hora de entender precisamente que la realidad humana también es mucho más diversa en cuanto a creencias cultos cosmovisiones etcétera etcétera quiero preguntar también qué periodo qué cosa ya sabemos que vas a tratar época moderna y contemporánea va a llegar cuál de todos esos te da algo de ansiedad o sea algo así como que wow quiero llegar a eso quiero llegar a ese punto para aprender más o para profundizarlo o simplemente para contarlo pues la verdad es que tengo curiosidad por todo me apetece bastante hablar del imperio español y así recordar cosas que tenía olvidadas de la universidad y del colegio también me interesa mucho lo que es la revolución francesa Napoleón me apetece conocer toda la historia de Napoleón en detalle porque nunca nunca he leído todo todo exactamente de Napoleón el Big Boss del periodo el Big Boss sí me apetece bastante empaparme de ese tío porque me parece un tío interesante y no sé también historia de los Estados Unidos es algo que me apetece mucho conocer las 13 colonias como fueron conquistando el oeste que si el George Washington que si tal tengo la idea en la cabeza pero me faltan muchos huecos por rellenar y me gustaría aprender bien y en esa época y conocerla porque me parece una historia curiosa sí hay mucha heroicidad allí también hay pensadores como Emerson que teorizaba el ser heroico y todas estas cosas y respecto a Napoleón yo siempre yo conozco mucha gente en España tengo muchos amigos allá y siempre peleamos por Napoleón porque yo soy muy afrancesado y me fascina Napoleón yo no sé si pudiera colocarle una foto aquí y velas lo haría probablemente o la estatua en cambio mucha gente en España ve a Napoleón como bueno nos invadió nos reventó y etcétera 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 que son interesantes pero bueno es lo que hay a mí que invadiese el país hace mollón de tiempo hace 200 años pues me da un poquito igual pero sí que sí que mucha gente pues le tiene un poco de tierría y a ver es normal al final era un dictador todos los dictadores pues tienen su su lado de villanía claro no le va a caer bien a todo el mundo menos a los que conquistó sometió a lo que fuera puso media Europa en guerra entonces pues lógicamente hay gente pues que no le soporta claro yo como buena francesado digo que eso es culpa de los ingleses que instigaron todo una pregunta complicada en tu opinión por qué cayó el imperio romano joder sí que es complicada bastante a ver lo leí en su día en su día recuerdo que bueno en los libros he leído factores pero cientos cientos pero en plan 160 mínimo en plan lista de por qué cayó el imperio romano y no lo sé no lo sabe nadie pero a ver podemos hacernos una idea de que el gran desencadenante de todo fue aparte de la corrupción interna podríamos decir que internamente había una crisis tremenda desde el siglo tercero porque el emperador se dejó de ver como una divinidad es decir como alguien intocable alguien tal y pasó a ser alguien que podía ser reemplazado con un asesinato ya tenemos ahí el siglo tercero que era todo asesinatos de emperadores la tetrarquía la tetrarquía hizo que el imperio se dividiese mucho que es verdad que un imperio tan grande necesitaba a mí la idea de la tetrarquía no me parecía descabellada ¿qué pasa? que no contaba con que cada emperador era un cabrón que buscaba su beneficio propio su poder particular y es que cuando se reparten las cosas todos acaban peleados entre todos es algo natural en el ser humano intrínseco y que no no se puede evitar entonces pues hubo conflicto interno claro al final un imperio tan grande lo vas perdiendo todos tus enemigos se van acorralando por otro lado tienes el enemigo externo bueno no solo de la zona de Persia creo que estaban en la antigua época no sé si estaban los sasánidas me parece sasánidas y luego por otro lado tienes a los bárbaros germanicos que claro llegaban en oleadas pero también por un factor que creo que no se menciona mucho y es porque se supone o eso he leído que hubo una especie de pequeña glaciación o que congeló mucho los territorios del norte y por eso hubo una migración masiva que es que además luego se juntó con el tema de Atila y otras migraciones que vinieron desde los montes iba a decir los atlas pero no los montes alta y las estepas de centro Asia entonces yo creo que fue un cúmulo de situaciones que el imperio romano no supo solventar porque tenía sus propias mierdas y ya te digo fue un cúmulo de factores que no hubo manera de aquello de sobrevivir lo definirías como una tormenta perfecta entonces sí yo creo que sí bueno aún así el imperio bizantino sobrevivió con sus dificultades pero también yo creo que porque estaba en otro lugar y estaba un poquito mejor defendido tenía menos interés en ese sentido pero yo creo que se apiñaron ahí también varios factores para poder sobrevivir pero bueno a ver el imperio bizantino las pasó bastante putas durante bastante tiempo hasta que llegó Justiniano y ya empezó a remontar para luego volver a perder territorio pero ya te digo lo que es el imperio romano de Occidente creo que se juntó diversas circunstancias malas y que no se pudo hacer nada el hambre con las ganas de comer me estaba acordando precisamente cuando explicas por ejemplo lo que ocurre con Carlos Magno que divide el imperio entre sus hijos nunca aprendía siempre dividiendo eso en historia de España medieval es constantemente así hay como 5 o 6 veces que ocurre y nunca sale bien nunca nunca los hermanos matándose entre ellos todo el rato sabes que otra de las cosas que se suele decir acerca de la caída del imperio romano y que es una teoría que yo más o menos defiendo lo que pasa es que yo la muté la cambié yo digo que más que el imperio romano o caída del imperio fue la pérdida de la cultura o al menos de grandes rasgos de la cultura ¿crees que el cristianismo tenga algo de culpa en este derrumbe del mundo romano? pues no lo tengo claro porque sí que he oído teorías del estilo pero también creo que el cristianismo sirvió como aglutinador más que como separador es decir que todo en la antigua Roma pues había muchísimos dioses pero cuando llegó el cristianismo ya pasó a haber un único dios y creo que eso sirvió como una especie de pegamento para solidificar para igualar un poco la cultura porque al final cuanta más homogénea es una cultura menos menos tiende a desintegrarse por decirlo de algún modo no sé hasta qué punto el cristianismo sirvió como como esto yo creo que a partir o sea después del siglo III y ya cuando el cristianismo estuvo en su punto álgido y tal creo que ayudó a a unir a los romanos independientemente de las divisiones internas que tenían pero creo que el efecto no duró mucho claro como cuando pegas algo con con goba de mascar con chicle creo que funcionó por un tiempo pero no me pareció no me yo cuando leí eso no me pareció un factor ultra relevante de que el cristianismo fuese la causa de la caída del imperio romano por haber perdido la cultura tradicional de Roma que puede ser la verdad es que no tengo respuestas certeras a ese tema pero pero sí que he oído comentar ese tema sí hay autores como por ejemplo Catherine Nixie que escribió La Edad de la Penumbra y Jonathan Kirch que precisamente hablan de cómo el fundamentalismo y todos estos rasgos por ejemplo hacen que una sociedad abandone sus dioses y los destruya después con martillos y los tumbes como de hecho hizo más tarde el Estado Islámico y y como se está haciendo por ejemplo aquí en América con algunas cosas del legado hispánico que se andan tomando estatuas y todo eso entonces era como un nuevo discurso como un factor diluyente o disolvente de elementos culturales previos volviendo al tema o sea siguiendo mejor dicho en el tema de Roma y sabiendo que tú haces cortometrajes y que tienes habilidad en esto y tomando en cuenta que en España hay tantos grupos de recreación que se visten como romanos que tienen armaduras tienes ahí un montón de extras y también de protagonistas harías un un cortometraje de algo romano enlazando con todas estas movidas culturales que hay en tu país hombre me gustaría me gustaría la verdad sobre qué pues no no tengo ni idea pero ya te digo yo ahora le estoy cogiendo el gusto al cómic y si puedo hacer algo de lo que es los diádocos o de la antigua Roma o sea periodos que me gusten y que sean poco conocidos como por ejemplo el tema de los diádocos es que ya te digo me parece un tema fascinante que es muy poco conocido y a mí todo lo que es poco conocido y interesante yo creo que se merece contarle esa historia hombre me encantaría también hacerlo en una serie de televisión pero no no tengo presupuesto ni eso así que yo creo que un cómic puede ser una especie de buena salida para el tema claro podría ser el comienzo de algo o sea te decía cuando perdón que te interrumpiste te decía que el tema de los diádocos nadie lo ha tocado o sea no hay una película de los diádocos no hay una serie no hay nada prácticamente solo novelas por ahí pero poco la han la le o las han leído no son famosas ¿qué opinas de Santiago Posteguillo? no he leído nunca un libro suyo y a ver unos dicen que se inventa las cosas otros que es un escritor magnífico yo no tengo ni idea pero ¿sabes qué pasa? que yo estoy tan saturado de de historia todos los días es decir leyendo de historia haciendo los guiones para los vídeos tal que cuando quiero leer una novela tiene que ser de ciencia ficción de fantasía o o de cualquier otro género de terror o alguna cosa así algo algo diferente tiene que ser algo diferente porque si no me abruma tengo que descansar el cerebro ¿qué opinas de Star Wars de lo último? ¿viste la de Obi-Wan finalmente o no? vi Obi-Wan sí la vi entera y me ha parecido una decepción absoluta me ha parecido muy mala incluso el episodio último el último a ver el último sí que tenía cosas que estaban bien pero no 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 se salva en conjunto no no lo veo no lo veo yo casi lloro no a ver tuvo puntos bonita mía la aparición bueno es spoilers no sé si alguien lo verá pero bueno el final con Qui-Wan Jinn está guay es una buena aparición luego la parte de la lucha entre Obi-Wan y Anakin con el casco partido me pareció muy buena me pareció genial pero es que el resto el resto no a ver ¿por qué Reba va a matar a Luz? ¿qué sentido tiene eso? yo es que no no termino de comprender esta serie es que son un cúmulo de malas decisiones con dos o tres ideas buenas pero esas dos o tres ideas buenas no salvan el conjunto de la serie y ya te digo a mí me ha parecido bastante chapa todo es que mejor haber hecho una película está el tema de la agenda de que le quieren meter cosas como si en el universo original de Star Wars no tuvieran porque por ejemplo fíjate que Mice Wind pierde un brazo y se cae en el episodio 3 bien podrías decir bueno está vivo y haces una serie de un personaje entre comillas inclusivo porque bueno es afroamericano es un personaje top es un personaje increíble el actor todavía está vivo pero no meten a Reba porque bueno y Reba y así como bueno en fin este quería saber si existe la posibilidad de que nos compartas algún algún comentario como a Tefoc reciente algo con esa voz tan encantadora a ver pues tendría que mirar en la carpeta a ver que tengo guardados por aquí alguno claro es que en el ordenador estoy en este ordenador y creo que no tengo aquí no tengo muchos los tengo más en el móvil a ver voy a ver si encuentro uno por aquí en el video de los medis chiquisitas hace poco bueno aquí sí que tengo uno pero es que es imposible de leerlo ¿por qué? a ver cómo cómo lo podría mostrar es que pia 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 ¿qué pasa poncho primo tronco viva en las potencias coño pia 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 ¿sabes cuántos dos más dos? pues el resultado más dos qué gracioso soy viva la droga rampli al suelo que vienen los colombianos y este es el comentario es lo más aleatorio que te puedas encontrar en ¿cómo se les ocurre? joder tengo un montón de gente que pone chorradas pero deja de hacer vídeos tan pendejos como tú crees que son las cosas que criticas si no te gusta rápido y furioso eres un pendejo ¿y en qué vídeo fue que publicaron eso de rápido y furioso? en un vídeo en el vídeo de Fast and Furious pues sí increíbles son increíbles bueno yo me he quedado sin preguntas o sea ya todas las que te quería hacer te las hice tenemos creo que como una hora más o menos si hay algún algún vídeo próximo que vayas a hacer algún proyecto algo que te gustaría hacer un llamado acá para que la gente vaya a verlo bueno de momento estoy he acabado con los Medici voy a ponerme ahora con los Borgia me tengo que poner con agujeros de guión de Yo Robot que salió ganadora en la encuesta estoy a tope con las correcciones del libro de Mitología Griega que como me han adelantado la fecha de 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 publicación de publicación tengo que meterme muchísima prisa para tenerlo todo finiquitado ya para el mes que viene saldrá para navidades eso me han dicho si si todo sale bien luego el cómic estoy haciendo un cómic de terror que que bueno que si habéis visto el el vídeo de agujeros de guión de 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 maligno ahí comentaba un poco como dije joder si esta peli es muy parecida al guión que escribí yo hace años tal y dije se acabó todos los guiones que tengo por aquí guardados de hace años los voy a convertir a cómic porque si no joder se me van a copiar todo a las ideas y y no sé también ando planeando un videojuego yo creo que después de verano voy a ponerme a producir un videojuego me buscaré un programador ilustradora ilustradora ya tengo y voy a intentar hacer un videojuego que sea un quiz un quiz muy divertido sobre cosas de historia tengo una lista con un montón de pruebas diferentes en plan adivinar de qué es este objeto de qué cultura es y cosillas así yo creo que va a ser muy divertido hay mucha variedad de pruebas también hay pues tipo test de como si fueras un examen pero divertido yo creo puedes gastar puntitos buscar ciudades en un mapa ciudades antiguas decir de qué conflicto es este mapa o de qué esta arma de qué periodo es o cómo se llama esta cosa yo creo que va a ser muy divertido pero claro lo tenemos que planear muy bien y a ver qué tal sale y bueno luego estoy con con la novela que te he contado la de los dinosaurios Adrosauropolis que está acabada la he enviado a varias editoriales de aquí de España y joder a ver tengo que esperar por lo menos seis meses me han dicho que como viene agosto y ya es vacaciones échale siete o ocho meses así que bueno esperaré hasta finales de año a ver si alguna responde y si no pues bueno pues intentaré autopublicarme o yo que sé claro excelente todos esos proyectos te deseo lo mejor en cada uno de ellos o sea eso es lo que te define como un grande la divulgación que precisamente eres creativo que siempre estás haciendo cosas y llevas la historia a gente que de repente no sabía que le gustaba la historia y gracias a ti comienza a gustarle entonces enhorabueno por eso y felicitaciones gracias ¿cómo te la has pasado en esta entrevista? en este canal pequeñito bueno me alegro me alegro mucho bueno gente en los enlaces en la descripción van a tener obviamente todos los los canales de Andoni para que puedan seguirlo también en su twitter y demás todo eso va a estar allí lo de costumbre lo de regla así que bueno tienen que seguirlo si no lo han seguido todavía no sé que han estado haciendo todos estos años y ¿te gustaría decir algunas palabras para finalizar? bueno pues sobre todo a la gente que le guste la historia que que siga los vídeos que que los comparta todo lo que pueda porque últimamente el canal está de bajona total yo no sé qué está pasando pero youtube no me recomienda como antes y últimamente los vídeos están con visitas en mínimos y bueno que también consejo importante si tenéis muchos hijos no repartáis los territorios entre los hijos porque se van a matar entre ellos muy probablemente incluso en el siglo XXI o sea que cuidado se envenenarán así que también nunca ir a Manchester Manchester es caca hay que evitar esa ciudad lo máximo posible y nada más la verdad pues ahí está muchísimas gracias que los dioses estén con todos nos veremos en un próximo vídeo